Queridas hermanas y hermanos, llegamos al domingo segundo del tiempo de cuaresma. Y en el Evangelio de la Santa Misa se nos relata el momento de la transfiguración del Señor. Sucedió unos ocho días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro y a Juan y a Santiago y subió en monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco, resplandeciente. Y aquí que dos hombres estaban conversando con él, eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa hablaban de la salida de Jesús que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño. Y al despertar, vieron su gloria y a los dos hombres que con él estaban. Pero estos se apartaron de él. Dijo Pedro a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras decía esto, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en ellos, ellos en la nube se atemorizaron. Y salió una voz de la nube que decía, Este es mi hijo amado, escuchadle. Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Queridos hermanos, el domingo pasado estábamos comentando las tentaciones de Jesús. El Señor, en su naturaleza humana, se deja atentar. Y sacábamos la explicación y la enseñanza de que efectivamente también nosotros podemos sufrir tentaciones. Recordábamos que el Jesús tentaciones internas no podía tener porque era Dios. Pero tentaciones externas sí. Y que en el caso nuestro se pueden producir ambas. Ahora, en este domingo de la cuaresma, del segundo domingo, la Iglesia nos presenta al Señor glorioso. En su divinidad. Reconocida por el Padre. Este es mi hijo amado, el elegido. Reconocedlo. Y se presenta a esta vera tan asombrosa, con un hecho físico externo, que deja estupefactos a los apóstoles, que lo acompañaban y que nos debe servir a nosotros también para darnos cuenta que Jesús no es solamente un hombre sabio, un gran hombre, un gran profeta, como voy a ser Moisés o Elía, un gran conductor. Es el hijo de Dios vivo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que baja a vivir con nosotros. Este hecho ocurrió hace dos mil años, poco más. Es el hecho que cambia la historia. Pero también tiene que cambiar mi historia. Porque, ¿en qué consiste ser cristiano? No consiste en cumplir cosas por aquí, por allá. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Consiste sobre todo en conocer y amar a Jesucristo y tener un encuentro con Él. Y eso se produce cuando lo buscamos. Nadie se encuentra con quien no busca. Y ese encuentro se produce en el pan eucarístico y en la palabra. Queremos que el Señor resplandezca en nuestra vida como quien es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ocho días antes, dice el Evangelio, ocho días después, dice el Evangelio, se refiere al momento en que unos días antes Pedro había declarado delante de los apóstoles, preguntaba por Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Nosotros, queridos hermanos, verdaderamente declaramos en nuestro corazón abierta y verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. O nos dejamos llevar por las teorías, medias sociológicas, teología, algunas veces notan que ya han aparecido muchas veces en la vida de la Iglesia, en los primeros siglos especialmente, en que el Señor aparece como el gran amigo, el gran compañero, el guía, el conductor, pero no el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Pidamos en este día domingo que seamos capaces de reconocer al Señor, que es el problema del mundo, el problema del mundo es reconocer al Señor. Se le reconoce en la vida de trabajo, en la asistencia a la Santa Eucaristía, en el respeto a los demás, en la fidelidad matrimonial, en el cumplimiento de los contratos, en la justicia social, en el pago de los impuestos, en el pago de los sueldos habitualmente. Se reconoce porque Él mismo nos da una coherencia interior que nos permite vivir como Él. y esa coherencia interior se llama la gracia, que viene a nosotros y nace de la muerte de Jesús en la cruz y nos ayuda a todos a vivir como hijos de Dios y hermanos. Quería también en esta ocasión hacer una referencia a un acontecimiento triste que ha ocurrido en esta semana, además de los que ya hemos comentado, como son las violencias y sobre todo la guerra en Europa Central, Europa de Oriente, que debe ser motivo de nuestra oración para que el señor amaine y apacigüe esos corazones violentos. Pero también, esta semana, la Convención Constitucional en la Asamblea, es decir, el organismo oficial de la Convención, ha aprobado ya un primer artículo, aprobado, significa que va a ser parte de la Constitución con alguna pequeña adecuación que habrá que hacerle al redactarlo, que realmente constituye una afrenta a la antropología cristiana y al pensamiento de la inmensa mayoría de los chilenos. Como una cosa delicada, se los voy a leer. Dice así, Derechos sexuales y reproductivos. Artículo 16. Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a la información, educación y salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Las condiciones para un embarazo coma una interrupción voluntaria al embarazo, parte y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sea individuos o instituciones. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos. Y el artículo 17 dice Educación sexual integral Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad enfocada en el placer, la responsabilidad sexo-afectiva, la autonomía, el cuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades, expresiones de género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Y agrega Es deber del Estado asegurar el ejercicio pleno de este derecho a través de una política única de educación sexual integral, basada en la evidencia científica, afianzada, incorporada de forma transversal y específica en las políticas de salud, de educación y otras más pertinentes. Estas palabras que suenan un poco enrevesadas y usan el lenguaje más jurídico quieren decir varias cosas. La primera es que en Chile es el primer país del mundo que establecería en su constitución el derecho al aborto. En otras partes lo que hay es una excepción a la norma que penaliza el aborto, como es la ley que hizo el aborto en tres causales. Hasta los nueve meses. Lo cual ya de por sí es una aberración, pero sin límite es una aberración más grande todavía si cabe. Queridos hermanos, esto es un agravio a la dignidad de la persona humana. Pero además dice que nadie podrá oponerse a ello, ni instituciones ni personas, es decir, descarta absolutamente que un médico, que una enfermera, que una persona que traje a un hospital diga, mire, yo no participo en un aborto, mi conciencia me lo impide. Lo cual es un signo de totalitarismo impresionante que debe hacer nosotros meditar hacia dónde camina nuestro país en las cosas fundamentales. Y en el segundo inciso lo que nos están diciendo es que la formación en la sexualidad será una competencia del Estado a través de un programa único, como dice el artículo, laico, es decir, sin ningún enfoque de ámbito espiritual, religioso, para un tema tan esencial como es la sexualidad de cualquier persona humana y que se tendrá que dar en todas las escuelas sin distinción. Otra expresión de un totalitarismo en un tema tan delicado. Por eso las iglesias y confesiones religiosas pedimos que se estableciera el derecho de los padres a escoger la educación ética, moral o religiosa de los hijos. En esta materia, como en muchas más, no se podrá hacer. Vendrá al colegio particular, colegio subvencionado, colegio público, colegio municipal, a toda la educación, un programa hecho por la autoridad que tendrá que ser cumplido bajo pena, como siempre ocurre, de sanciones si eso no es así. Queridos hermanos, tenemos que ir pensando seriamente hacia dónde camina nuestra patria y hacia dónde nos llevan estas normas que ya están siendo definitivas. La que acabo de leer es una norma aprobada por la asamblea. Es decir, va a ser así. Pidámosle al Señor que nos dé coraje y sabiduría para poder vivir nuestra fe en un mundo que se nos está haciendo cada vez más complicado. Pero siempre el Señor vence. Siempre su madre ha metido mano al momento oportuno para salvaguardar nuestra patria, que podamos seguir viviendo nuestra fe cristiana, nuestra concepción del hombre y de la familia cristiana y que cada uno de nosotros sepa cómo hacerlo al momento de optar, al momento de elegir, al momento de entregar a otros las decisiones importantes de nuestra vida. Que el Señor los bendiga abundantemente. ¡Gracias!